El Cardenal Gregorio Rosa Chávez invitará al nuevo Obispo de Nuestra Diosesis de San Miguel a sentarse en la Cátedra Episcopal y le entregará el Báculo Pastoral. Desde este momento, Monseñor Fabio Reinaldo Colindres Abarca es el Obispo Ordinario de la Diosesis de San Miguel, el séptimo Obispo en el orden de sucesión. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu, de cura del Santo Evangelio según San Juan, gloria a ti, Señor. Amén. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo Jesús les dijo, la paz esté con ustedes, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos, Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no siga dudando si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío, Jesús añadió, Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro, se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Cristo ha resucitado, resucitemos con Él, aleluya, aleluya. Muerte y vida lucharon, y la muerte fue vencida, aleluya, alelu, Cristo ha resucitado, resucitemos con Él, aleluya, aleluya. Su excelencia reverendísima, Monseñor León Calenga, nuncio apostólico de su santidad, el Papa Francisco, en medio de nosotros. Quiero agradecer el honor de que usted hoy esté con nosotros, no sólo acompañándonos, sino animándonos en la fe. Y quiero agradecerle particularmente, porque la ahora, mi diócesis, ha sido acompañada por usted durante estos dos años anteriores, de manera cercana y paternal. Su eminencia rebelendísima, señor Cardenal Gregorio Rosa Chávez, primer Cardenal de El Salvador, señor e hijo de esta diócesis, como quiero agradecer la bondad con que usted hoy preside nuestra celebración. Su excelencia reverendísima, Monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador y presidente de la Conferencia Episcopal de El Salvador. Su excelencia reverendísima, Monseñor Miguel Ángel Morán Aquino, obispo de la diócesis de Santa Ana y también recientemente obispo de San Miguel, nuestro querido Monseñor Miguel Ángel Morán. Su excelencia reverendísima, Monseñor William Ernesto Iraeta, obispo de la diócesis de Santiago de María, mi vecino de diócesis. Su excelencia reverendísima, Monseñor Osvaldo Estefano Escobar Aguilar, obispo de la diócesis de Chalatenango. Su excelencia reverendísima, Monseñor Constantino Barrera Morales, obispo de la diócesis de Sonsonate. Su excelencia reverendísima, Monseñor José Elías Rauta Gutiérrez, obispo de la diócesis, de San Vicente. Su excelencia reverendísima, Monseñor Elías Samuel Bolaños Avelar, obispo de la diócesis de Zacatecoluca. Monseñor Luis Morao, obispo de la diócesis de Chalatenango. Su excelencia reverendísima, Monseñor Hugo Barrantes, arzobispo emérito de Costa Rica, que bondadosamente ha querido acompañarnos en esta toma de posesión. Monseñor Carlos María Donati, secretario de la Nunciatura Apostólica. Señores diputados de la Honorable Asamblea Legislativa, licenciado Miguel Ángel Pereira, alcalde municipal de San Miguel y su consejo. Gracias, señor alcalde, por acompañarnos esta mañana. Comisión de la Fuerza Armada, representando al señor Ministro de la Defensa Nacional, subjefe del Estado Mayor, señor inspector de la Fuerza Armada, señor jefe del Estado Mayor General del Ejército, señores comandantes de zona, querido coronel Enrique Antonio Acosta Bonilla, comandante de la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel. Mi coronel, estaremos trabajando de la mano, muy cerca. Coronel Óscar Alfredo Briseño Vázquez, director del Hospital Militar Regional. Señor jefe de delegación de la Policía Nacional Civil en San Miguel. Ingeniero José Leónel Díaz Díaz, jefe de delegación de tránsito, viceministerio de transporte regional. Inspector Carlos Noé Vázquez Vigil, director del CAM, jefe de delegación de la Policía Nacional Civil de San Miguel. Directora de la Cruz Roja, señor José Rafael Díaz Coreas, director de la Casa de la Cultura, doctora Juana Elizabeth Hernández de Canales, directora del Hospital Nacional San Juan de Dios. Ingeniero Juan Perla Ruiz, de la embotelladora Electropura. Señor Saúl Jesús Cerritos, director del Museo Regional de Oriente. Licenciado Gregorio Ernesto Celayandía, director del Liceo de San Miguel. Amadísimos y amadísimas fieles de la diócesis de San Miguel. Amadísimos fieles de la diócesis castrense del Salvador en la parroquia San Juan Bautista que hoy han venido numerosos de San Salvador para acompañarnos y para animarnos en la fe. Saludo de manera especial a todos mis fieles de San Miguel que a través de la televisión me están viendo. Les envío un saludo cercano, cariñoso, especialmente a los que están enfermos, a los que están postrados, a los que están privados de libertad y a los que están presos por la violencia y por la droga. Los animo a ser valientes y a volver a la fe. Envío un abrazo cercano a los migueleños y migueleñas que son tantos que nos están viendo por la internet y la televisión fuera del país, especialmente en los Estados Unidos. Hasta allá el abrazo de su obispo que los quiere tanto, donde quiera se encuentren. Medios de comunicación, hermanos y hermanas todos. Este día nos encontramos celebrando el fin de semana de la Divina Misericordia. Hace 10 años fui consagrado obispo también en la fiesta de la Divina Misericordia que coincide con esta toma de posesión de la diócesis de San Miguel. Me ha alegrado mucho esta fecha para la toma de posesión, precisamente porque coincide no sólo con mi ordenación como obispo, sino también con la esencia del corazón del anuncio evangélico, la misericordia entrañable de Dios. Acabamos de escuchar en el Evangelio según San Juan que es experto en el amor y en la misericordia, el anuncio de Cristo resucitado. El primer día de la semana se hace presente en medio de sus discípulos, se coloca en medio y les anuncia y les comunica no un saludo, sino el regalo de Cristo resucitado, el primer regalo de Cristo resucitado que es la paz. Les dijo, la paz esté con ustedes. Varias veces escuchamos a Jesús repetir, la paz esté con ustedes. Después dice el evangelista San Juan, Jesús sopló sobre los apóstoles y al soplar sobre ellos les dijo, reciban al Espíritu Santo, los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados, los pecados que ustedes no perdonen quedarán sin perdonar. Jesús estaba comunicando a sus apóstoles el Espíritu Santo, pero como un poder, el poder de perdonar los pecados. ¿Quién puede perdonar los pecados sino sólo Dios? Nadie más. Por la infinita misericordia de Dios, nosotros tomados de entre los hombres, como dice la carta a los hebreos, hemos sido puestos ante el pueblo y en medio del pueblo para caminar con Él como lo hemos hecho esta mañana, pero también para sanar las heridas de su corazón, que es una de las labores más preciosas de un pastor. Esta mañana les anunciamos con alegría que el amor de Dios por su pueblo no tiene límites porque es un amor de misericordia. El corazón de la fiesta de la divina misericordia consiste en lo siguiente. Jesús mismo pidió al mundo a través de Sor Faustina Kowalska, religiosa polaca, su deseo de que el segundo domingo de Pascua que es hoy el mundo entero celebrara la fiesta de la divina misericordia que consiste en anunciar al mundo que Dios por su infinita misericordia en esta fiesta, pero siempre, abre de par en par las puertas de su corazón para recibir a todos, especialmente a los más alejados, a los más golpeados por la mentira, el dolor, la indiferencia, la violencia, la corrupción, la muerte. Aquellos hermanos y hermanas nuestros que se han alejado de Dios o que creen que Dios ya no nos ama. Sobre todo el anuncio del domingo segundo de Pascua está dirigido a aquellos hombres y mujeres que por sentirse pecadores no tienen valor de acercarse a la fuente de la divina misericordia. El que se confiesa y comulga en esta fiesta y en torno a esta fiesta recibe como decía Jesús a Sor Faustina no sólo el perdón de sus pecados y culpas sino las penas también de sus pecados son redimidas. Es una fiesta en la que no caben motivos para dudar de la infinita misericordia de Dios. Yo quiero invitar a los que hoy estamos en misa pero sobre todo a los que no han venido porque están enfermos porque viven lejos o porque están perdiendo la fe o porque han tenido alguna experiencia dolorosa en el sacramento de la confesión en el nombre del Señor les ruego y les suplico que vuelvan a la fe que vuelvan a Dios que vuelvan a los sacramentos que vuelvan a la iglesia que es el tesoro que Dios nos ha regalado que vuelvan a la fe Dios se ha elegido un pueblo lo ha amado y ha dado la vida de su hijo por él es la razón de ser de la iglesia por eso la iglesia es ante todo misionera Cristo nos ha enviado a anunciar a su pueblo que lo ama con entrañas de misericordia que no tenga miedo y que avance en la historia caminando transformando la historia solo los hombres y las mujeres que tenemos fe transformamos la historia de historia de muerte en historia de vida de historia de dolor en historia de esperanza de historia de miseria en historia de fortaleza y de misericordia caminemos como pueblo de Dios escuchemos a Dios obedezcamos a Dios sirvamos a Dios y estaremos haciendo historia de salvación que tanto nos ha amado Dios que ha enviado a su hijo para que todo aquel que crea en él no perezca sino que tenga vida y vida en abundancia es la fiesta de la divina misericordia quiero suplicarles que tomemos conciencia de lo que somos el pueblo amado por la misericordia de Dios deseo agradecer profundamente a Dios por este regalo que me concede de ser obispo en San Miguel deseo agradecer al Papa Francisco porque por su benignidad ha pensado en este pobre siervo para que camine con el pueblo de San Miguel camine en la fe camine en la esperanza y camine en la misericordia desde aquí le mandamos al Papa Francisco nuestro amado Papa un gran aplauso precisamente viva viva el Papa viva nuestra iglesia viva la Virgen de la Paz viva Monseñor Romero que viva San Miguel no se oye el aplauso esto es el pueblo de Dios hombres y mujeres felices de creer felices de esperar felices de amar es la razón de ser de nuestro pueblo y de nuestra iglesia el Papa Francisco acaba de cumplir cinco años conduciendo a la iglesia universal que regalo de Dios a la humanidad es el Papa Francisco se los comento porque ya está en las redes que el día lunes el Papa el Vaticano anunciará una nueva exhortación apostólica del Papa Francisco gaudete ed exultate sobre la llamada a la santidad en el mundo contemporáneo será otro gran regalo del Papa Francisco a la humanidad en ella en ella el Papa nos recuerda que todos estamos llamados a la santidad dice el Papa que no es un privilegio de pocos además con la belleza de hombres y mujeres que anunciando a Cristo han ofrendado sus vidas el último de ellos el Padre Walter Osmir entendemos fácilmente que la santidad es un mandato de Dios y no un privilegio además Jesús dijo sean santos porque yo soy santo es esa la invitación que el Papa hoy quiere hacer al mundo con esta nueva exhortación apostólica amados hermanos y hermanas vengo a esta diócesis centenaria de San Miguel que comprende la mayor parte del departamento de San Miguel morazán la unión y las islas y a esta catedral basílica donde reina nuestra Señora y Madre la Virgen de la Paz vengo como séptimo obispo y les aseguro que no el mejor de todos los anteriores el más pequeño y humilde pero el más deseoso de caminar con ustedes y de hacer la voluntad de Dios de la mano de Jesús y de María reina de la paz déjenme decirles una palabra sobre lo que piensa su nuevo obispo sobre María reina de la paz patrona nacional pienso que es un verdadero milagro para mi persona que ella haya querido traerme como su hijo como su sacerdote como su pastor como su obispo a la amada diócesis de San Miguel el 10 de octubre de 1966 el papa Pablo VI a través de la sagrada congregación de los ritos constituyó y declaró de manera perpetua a nuestra señora de la paz patrona principal de la república de El Salvador con todos los honores y privilegios litúrgicos correspondiente te saludamos madre como lo que eres patrona de este país que ha conocido el dolor y la muerte pero también patrona de una nación que tiene una fe ejemplar y patrona de un pueblo que tiene una fe sólida San Miguel San Miguel estoy impresionado de que la divina providencia ponga en mis manos la diócesis del beato y profeta obispo y mártir Monseñor Romero Monseñor Romero ha recorrido estas calles estas parroquias estos municipios y cantones Monseñor Romero ha predicado con fuerza su fe y su alegría desde este altar Monseñor Romero ha amado como nadie a la iglesia universal a la iglesia nacional a la iglesia de San Miguel donde él nació creció fue ordenado sacerdote hizo el bien y anunció la buena nueva a los pobres que es el poder más grande del anuncio de Monseñor Romero no sólo con su palabra sino hasta las últimas consecuencias con su martirio que le ha llevado a ser beato y muy pronto santo para la gloria de Dios y para la alegría de este pueblo y de la diócesis de San Miguel ¡Viva Monseñor Romero! ¡Qué honor Monseñor Romero venir a tu diócesis! ¡Qué honor Monseñor Romero ser obispo en la tierra que tanto has amado no me dejes solo tómame de la mano enséñame a caminar con la fe que tú has caminado es grande el reto de ser obispo donde ha habido un sacerdote después obispo de la altura y de la calidad tuya bendito seas Romero de América Romero del mundo Romero de El Salvador El Papa dijo que Monseñor Romero fue difamado calumniado y ensuciado yo hoy les quiero pedir un favor en nombre de la reina de la paz vamos a perdonar a los que difamaron calumniaron y ensuciaron a Monseñor Romero y a partir de su canonización vamos a trabajar por la reconciliación la unidad y el esplendor más alto de la iglesia en El Salvador en nuestra diócesis en nuestra tierra y en el mundo si sigo hablando de Monseñor Romero llegamos al otro domingo quiero agradecer con toda el alma a los sacerdotes de la diócesis de San Miguel el tesoro más grande de una diócesis son sus sacerdotes los sacerdotes amados sacerdotes vengan a hablar conmigo acérquense no he venido a mandar he venido a servir he venido a caminar con ustedes y a escucharlos he venido a animarlos en la fe he venido a recordarles que nadie como el sacerdote ha recibido la misión de renovar y entusiasmar al pueblo de Dios es nuestra misión me la he propuesto como una de las líneas principales de trabajo pastoral estar cerca de ustedes escucharlos animarlos animarlos aconsejarlos y ayudarles que Dios bendiga a los sacerdotes de mi diócesis y a los sacerdotes que han venido de otras diócesis y de otros países con cuanto amor hoy los recibimos en San Miguel y les agradezco de corazón de en medio de todos los sacerdotes deseo expresar mi agradecimiento y reconocimiento al padre Emilio Antonio Rivas Segovia hasta hoy administrador hasta hoy administrador diosesano el padre Emilio es uno de los mejores sacerdotes de esta diócesis ha hecho un trabajo de lujo y junto al colegio de consultores por dos años ha conducido la diócesis por caminos de fe y de amor querido padre Emilio que Dios bendiga su esfuerzo su testimonio sacerdotal y su entrega pastoral estaré eternamente agradecido por su labor sencilla y cercana a la gente y a los sacerdotes que Dios le pague padre Emilio que Dios lo bendiga como dijo el señor cardenal hemos sentido un profundo dolor el jueves santo cuando las garras de la muerte de la violencia que circulan por las calles de nuestro país han quitado la vida de uno de nuestros hijos sacerdotes de uno de nuestros ministros consagrados el querido padre Walter Osmir Vázquez Jiménez quien precisamente el día que celebrábamos el sacerdocio y el mandamiento del amor ha sido brutalmente asesinado en esta diócesis que era su origen natal él provenía de la diócesis de Santiago de María hoy quiero públicamente expresar a su obispo mi querido vecino monseñor William Iraeta el dolor de la pérdida de este hijo sacerdote y quiero recordarles lo que acaba de leer el señor cardenal en la introducción la conferencia episcopal del salvador suplica a todos los sacerdotes del país a la provincia eclesiástica que en unidad de oración eucarística encomendemos al padre Walter Osmir en todas las misas mañana yo también diría a todos los sacerdotes que han sido privados de su vida a lo largo de la historia del salvador trabajando por la evangelización mañana vamos a encomendarlos especialmente al padre Walter Osmir pedimos por su eterno descanso le mando un abrazo cercano a su mamá y a su familia un día deseo abrazarla personalmente y que oremos juntos por el eterno descanso de su hijo también quiero saludar con amor a los religiosos y religiosas aquí presentes son una parte clave en el servicio pastoral de una diócesis quiero pedir al señor que bendiga la presencia de las distintas congregaciones que caminan y trabajan en esta diócesis que el señor a ustedes religiosos y amadas religiosas les animen la fe el obispo de san miguel los quiere mucho amados religiosos caminemos juntos caminemos de la mano construyamos el reino de Dios el reino de Dios queridos seminaristas la búsqueda de la realización en la vocación sacerdotal es muy alta asegúrense de estar caminando con pie firme hacia la vocación sacerdotal necesitamos sacerdotes íntegros sacerdotes alegres de ser sacerdotes necesitamos seminaristas que duerman bien que coman bien y que sean alegres para la gloria de Dios y para que los futuros sacerdotes puedan llevar el anuncio de Cristo con ánimo y con esperanza al pueblo de Dios quiero también anunciar como otra de mis líneas de trabajo pastoral en la diócesis el trabajo con los migrantes quiero anunciar la formación de una comisión diocesana para trabajar con las familias de los hermanos y hermanas migueleños que están fuera del país y que sufren su ausencia y que sufren el dolor no sólo de su ausencia sino de la amenaza de un posible retorno ante el tratamiento que últimamente han recibido abogo por ustedes hermanos y hermanas inmigrantes oro por ustedes y acojo con amor a sus familias que caminan en esta diócesis y en este país sobre todo sobre todo en esta diócesis donde un porcentaje muy alto vive fuera del país y especialmente en los Estados Unidos hasta allá mi amor pastoral y mi abrazo como obispo que Dios les bendiga otra línea en la que quiero trabajar es la línea de los jóvenes San Miguel tiene muchos jóvenes estamos preparándonos para ir al encuentro del Papa en la jornada mundial de la juventud animo a los jóvenes de esta diócesis a que juntos vayamos a Panamá a escuchar al Papa pero también a recobrar el sentido y la razón de ser de nuestra fe de nuestra esperanza de nuestra caridad a los sacerdotes que trabajan con la juventud en esta diócesis quiero pedirles que desde este año creemos lo que se llame JMJ nuestra o sea jornada migueleña de la juventud cada año tendremos cada año tendremos una masiva una enorme una grande representación de jóvenes de nuestra diócesis en el más grande estadio de San Miguel para celebrar la Eucaristía juntos para orar juntos para cantar juntos y para testimoniar juntos nuestra fe ánimo a todos los jóvenes especialmente a los que se han alejado de la iglesia vuelvan a Dios vuelvan a la fe vuelvan a ser jóvenes en Cristo sólo en Cristo se puede ser jóvenes sin Él no hay alegría no hay futuro no hay paz no hay esperanza no hay esperanza los amo jóvenes vamos a trabajar de la mano y vamos a caminar juntos no sólo a Panamá sino hasta Cristo Jesús que nos invita y nos espera siempre también hoy deseo agradecer a las iglesias históricas luterana y episcopal que en la persona del obispo Medardo Gómez y Martín Barahona se han hecho presentes a esta celebración en consonancia con el espíritu ecuménico del Papa Francisco debemos trabajar juntos de la mano somos hermanos en una misma fe la fe de Cristo Jesús termino agradeciendo a los medios de comunicación católicos y no católicos que hoy transmiten en unidad con los medios de comunicación debemos trabajar de la mano el concilio Vaticano segundo dedicó un documento a los medios de comunicación intermirífica para recordarnos que entre las cosas maravillosas que Dios ha hecho están los medios Cristo quiere ser anunciado a toda criatura y quiere que la fe llegue a todos los corazones que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres de fe amados hijos e hijas de San Miguel estoy feliz de estar con ustedes por favor acójanme como su padre su obispo su hermano el más pequeño de todos que desde hoy quiere caminar con ustedes orar con ustedes de la mano de la reina de la paz la virgen María madre de Jesús viva el papa viva nuestra iglesia viva monseñor romero viva San Miguel el arcángel patrón viva la reina de la paz que ella nos acompañe que ella nos custodie que ella nos dirija que ella sea para nosotros siempre madre reina y señora en nuestros corazones ánimo a todos los movimientos apostólicos de la diócesis tenemos que estar más activos que nunca tenemos que traer a los pies de Jesús y de María a todos aquellos hermanos y hermanas nuestros que no se animan todavía a acercarse de nuevo a la fe las e son y en m m m m la m m o m m o